¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a su programa La Ciencia y el Arte de Vivir. Charo Rosas con ustedes, es un placer verdadero estar con ustedes este día y bueno pues muy contenta porque finalmente la semana pasada fue nuestro primer programa y tuvimos llamadas de felicitación, mails de felicitación, entonces bueno pues eso me hace sentirme muy contenta y al mismo tiempo pues como muy responsable de que tenemos que hacer que este programa sea maravilloso siempre, tenemos que hacer un programa que aporte muchísimas cosas a todos ustedes y bueno vamos a empezar por esta situación, comentarles que nos pueden encontrar en www.lucerodelmediodía-medioonline.com también vía Facebook, Lucero del Mediodía Multimedios y vía Twitter que es arroba lucero del mediodía. Si a ustedes les gustaría anunciarse con nosotros, les voy a dar los teléfonos de las personas responsables de toda esta parte, ellos son Luis Mercado que es el 442-435-9582 y Rebequita Monroy que la tengo aquí enfrente de mí y la queremos mucho porque nos apoya mucho y nos ayuda muchísimo en todo. Con ella al 442-448-0307. Entonces bueno pues les voy a presentar, hoy tenemos un invitado, hoy no nos vamos a aventar el monólogo completo con más de ocho días, sino que hoy sí invité a una muy querida compañera de trabajo y además amiga, ella es Norm Olivia Blanca Zamado. Normita, bienvenida. Salito, muchísimas gracias, de verdad es un placer para mí poder compartir contigo esta experiencia y poder aportarte pues la experiencia, los conocimientos, mis pensamientos y sentimientos, sería muy padre poderlos compartir con la gente y sobre todo contigo. Perfecto. Muchas gracias. Les platico un poquitín, Normita es compañera mía de trabajo el Neuromap, se acuerdan que desde la semana pasada les estuve platicando un poco qué hacemos el Neuromap y todo este tema, aquí está el tríptico que a lo mejor en un momento lo vamos a empezar como a abrir para que lo puedan ver y este, Normita, me gustaría que nos platicaras a qué te dedicas o qué estudiaste, vamos empezando por el principio. La verdad es que ha sido una mezcolanza extraña, yo estudié psicología organizacional en el TEC de Monterrey. Ok, aquí en Querétaro. En la Ciudad de México, en el Campus Estado de México. Bien. Y dediqué gran parte de mi vida profesional a trabajar para las empresas, estar dedicada al 100% en una vida empresarial. Ok. Estuve en varias posiciones como gerente de recursos humanos en varias instituciones y a lo largo de la vida la verdad es que me va llevando de la mano, el estar trabajando con la gente y el estar conviviendo con ellos, el vivir lo que es pues la vida como tal de la gente detrás de los escritorios. Detrás de una empresa o de un producto. Más bien es adentro de una empresa qué es lo que sucede con la gente. Wow. Y empiezas a enfrentarte con situaciones pues no solamente de estrés laboral, sino de problemática personal y familiar. Exacto. Que se enfrentan todos los días las personas que están haciendo que funcione una empresa. Y pues la experiencia me llevó a estar platicando con mucha gente, estarlos ayudando, estarlos aconsejando, estarlos orientando. Y eso me lleva a tomar la decisión de irme incursionando un poquito más en esta parte terapéutica. Que aunque yo soy licenciada en psicología, me enfoqué mucho más a la parte empresarial. Incluso tengo estudios de una maestría en desarrollo organizacional también en México. Perfecto. Y pues de ahí empiezo a tocar este tema del lado humano. Como ser humano, como individuos ajenos a lo que es realmente una empresa. Perfecto. Y esto con la finalidad solamente de ayudar a mis compañeros, de ayudar a las personas que están ahí. Y sobre todo dar más información en los cursos de capacitación. Yo di cursos de capacitación desde el principio de mi carrera. Y pues de ahí empecé a tocar este tema de desarrollo humano. Poco a poco me fui formando como terapeuta. Tengo una certificación de terapeuta en Aurasoma, que es una técnica de equilibrio emocional a través del color también muy buena. Y ahí fue donde empecé a arrancar con esta parte terapéutica. Como clínica. Como clínica, ¿no? Ya como directamente en el apoyo emocional. Después me enfrento a una situación personal, que es la parte de la muerte de mi papá. Ok. Que nos afecta directamente a toda la familia. Y que gracias a Dios, también a mis amigas, Laurita Medizábal y de Yanira Delfín, que me ayudaron mucho a la parte terapéutica. Ahí encontré la visión, o me llegó ahí la visión, de querer ayudar a los demás a poder sobresalir con un duelo. Ok. Y a poder trabajar con un duelo como yo lo viví. Y decido estudiar el tanatología. Ahí somos coleguitas también. Somos coleguitas con tanatología. Y pues empiezo a incursionar con este tema de tanatología. Empiezo a trabajar mucho más en este tema y enfocarme más a la parte terapéutica como tal. Y es hasta este año y también con las múltiples experiencias que yo tengo de vida con una pequeña que tiene trastornos conductuales, que me empiezo a enfocar mucho más a la parte terapéutica en la cuestión de niños, en la cuestión de trastornos conductuales. Ok. Como llego directamente a Neuromap, no solamente como paciente, sino también como profesionista. Y empiezo a encauzar más mi carrera en este rubro de la terapia en trastornos conductuales y en apoyo directo al crecimiento humano. Muy bien. Pues como nos damos cuenta, la trayectoria de Neuromita es interesantísima con una riqueza y experiencia no solo de libros, sino también de vida, que es lo que a mí me gusta mucho. Yo siempre digo una cosa, conocimiento, adquirir conocimiento es la parte más fácil, porque es pues léete un libro, vea un curso, vea otro, estudia. Sabiduría es cuando ya hice mío ese aprendizaje, que creo que es ahí donde está la riqueza. Desde la semana pasada me parece que se los comentaba, es más rico el que es sabio que el que tiene un gran cúmulo de conocimientos y que no me los utiliza para nada. Si tengo un conocimiento, tengo que aplicarlo, tengo que llevarlo a la vida práctica, si no de absolutamente nada me sirve. Y llamándose a este programa La Ciencia y el Arte de Vivir, fíjate Normita, que este, nuestro título de hoy, Sentido de Vida. Excelente. ¿Cuál es el sentido de vida? En verdad nos hemos cuestionado si mi vida tiene un sentido, si mi vida tiene un para qué. A mí que doy terapia tanatológica y terapia emocional, en ciertos momentos cuestiono a mis pacientes sobre ese sentido de vida. Y es muy triste darnos cuenta que las personas no tienen ni la menor idea de qué están haciendo aquí. Fíjate, Charito, que yo tuve una experiencia personal que me llevó a cuestionarme ese sentido de vida. Exactamente. En donde dedico mi parte, prácticamente mi vida casi entera a una empresa. Ok. Y estar trabajando con ellos y en la parte personal yo empiezo a tener carencias familiares, empiezo a tener carencias también yo como ser humano. Y me tiene que pasarme una experiencia personal para darme cuenta y me cuestiones. Bueno, realmente esto es lo que quiero. Este es el sentido que yo le quiero dar a mi vida o hacia dónde quiero dirigirla. Entonces siempre he vivido con la convicción de que cuando algo te sucede tú tienes que cuestionarte para qué me sucedió. Y es ahí justamente donde entra todo este estudio de la logoterapia, que es la terapia del sentido de la vida. Yo observo una cosa. Muchas veces tiene que pasarnos algo fuerte para que yo cuestione mi sentido de vida. Pero por qué tiene que pasarme siempre algo feo para que yo me cuestione. O sea, no me puedo empezar a cuestionar desde ahorita, digo yo. Así es. O sea, por qué no optar por aprender por la buena. Tenemos también esa idea de que los golpes de la vida son para aprender. Sí, sí es cierto y aprendemos muchísimo de ellos. Pero por qué no pedirle a Dios y a la vida que nos enseñen de una manera muy amorosa. Por ejemplo, a través de escuchar esta charla. Nada te está sucediendo. Estás a lo mejor sentado con un cafecito, con tus amigas, estás a gustísimo y estás aprendiendo. Es una manera muy benévola de aprender. Sí, Charo, pero fíjate que en muchas ocasiones no le vemos esa parte positiva a una experiencia que nos sucede. La vemos siempre como un problema, como una tragedia. Exacto. ¿Por qué a mí me sucede? Porque lo veo como una tragedia, como algo malo. Cuando en realidad todas esas experiencias, si yo le veo esa parte positiva, digo qué padre que me tocó a mí. Exacto. Y hoy, por ejemplo, en mi caso personal, yo bendigo la experiencia que me llevó de vida tanto con mis pequeños, con mis hijos, porque gracias a eso me ayudó a cuestionarme hacia dónde quiero mi vida. Y gracias a Dios, por eso estoy aquí. Claro. Y a lo mejor ustedes estarán pensando, bueno, ella porque es normita y estudia una bola de cosas y trabaje el neuromap. Ella por eso tiene eso y Charo por eso dice lo que dice, porque trae estudios. Pero yo creo que esto es accesible para todos. O sea, lo primero que yo necesito, Normita, a ver qué opinas, es empezar a creer en mí. Claro. Empezar a creer que yo tengo la misma posibilidad de una vida buena como la que tiene Norma, donde he aprendido de cada experiencia, como la que tengo yo, que también pues me ha tocado darme mis catorrazos en la vida. Claro. Nos hemos caído, nos hemos levantado y aquí estamos, ¿no? Creo que lo importante es saber qué he estado aprendiendo. Exacto. Como hacer un alto. Así es. Y fíjense, normalmente cuando algo nos sucede, cuando vivimos un proceso de duelo, por ejemplo, cuando alguien se nos muere o un proceso de duelo por cualquier otra situación, siempre pregunto, oh, ¿por qué la vida se ensaña así conmigo? ¿Por qué Dios no me quiere? A mí nadie me diga que Dios existe porque yo no le estoy encontrando por qué me está pasando esto. Pero si tú cambias la pregunta, en lugar de continuar preguntando por qué, tú comienzas a preguntar ¿para qué? Y entonces te detienes, haces una pausa y reflexionas en ese ¿para qué? Ahí es donde vas a encontrar el aprendizaje que la vida tiene para ti. Ahora, también puede suceder algo que yo insiste en no aprender. Entonces, ¿qué va a hacer la vida conmigo? Claro. Pues va a regresar, no sé si. Exactamente. Ese no querer aprender, no regresa. Ah, no aprendiste con esta lección. Pues va otra. Ahí te va otra. Y tampoco quisiste aprender y ahí te va otra. Bien dicen que el ser humano es el único animal que se tropeza con la misma piedra. Y la verdad es que es cierto porque nosotros somos necios. Al no querer abrir y al no querer aprender la experiencia por la que ya vivimos, no aprendí, pues entonces lo siento mucho, ¿no? Dice Diosito en mes, lo siento mucho. Va de nuevo. Va de nuevo. Y tienes que seguir aprendiendo hasta que. Y cada vez el catorrazo es más fuerte para que puedas realmente darte cuenta de qué es lo que tú tienes que hacer con esa experiencia que viviste, ¿no? Exactamente. Aquí, tristemente, o sea, como que la pruebita que la vida nos va poniendo va siendo cada vez más complicada. Claro. Tú o quieres aprender a la primera, que es ahí sentado en tu casita, tomándote un cafecito y escuchándonos. Que eso es aprenderlo por la buena. O llegó un libro, una canción, leí una frase. Incluso alguien me dijo un algo en la calle. Aprende, levanta la antena y aprende de esto que te está diciendo la persona. Si no, pues las experiencias van a continuar, a continuar, a continuar hasta que yo aprenda. Una vez una persona me decía, a ver, ¿qué te parece esto? Que aquí nadie va a reprobar. No, claro. No vamos a, nadie va a reprobar, ¿eh? Todos lo estamos haciendo. Todos estamos en el camino y todos vamos a probar. Nada más, o sea, quieres en el examen uno o en a título de suficiencia, ¿no? Claro. Y es que finalmente no entendimos, pues lo reprobamos a lo mejor en ese momento y tenemos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, porque en realidad tenemos muchas señales que, que la vida nos pone, que el universo nos pone en el camino para decir, ojo, no va por ahí, no va por ahí, no aprendimos. Bueno, pues quisiste ir por ahí, vas, aprende, ¿no? Aprende. Y vas pasando cuántos exámenes, pues los que necesites hasta que aprendas la lección. Hasta que aprendas la lección. Y como bien dices, apruebes. Hay que aprobar. Apruebes la lección de vida, ¿no? Exactamente. Y ahorita que hablábamos de pérdidas, nos vamos a un corte, pero no sin antes volverles a presentar el libro, Secretos para Compartir, de mi autoría. No me gusta decir que soy escritora, más bien soy autora del libro. Autora del libro. Por supuesto, si no, un escritor dirá, bueno, es para qué se está creyendo, ¿no? ¿No? Tema relacionado, dirigido a niños, tema relacionado con pérdidas, con tanatología y, pues, volvemos después de un corte. Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación, como en el buen humor. Creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar. Creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi notor, y a pesar de todo, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi notor, y a pesar de todo, creo en ti. Creo en ti, como el águila en sus alas al volar, como en la libertad, creo y sé. Creo en ti, que mi mundo cabe todo en un bolsillo, ámalo y por siempre hazme que crea en ti. Creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como el miedo en el valor. Creo en ti, mi estrella, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi notor, y a pesar de todo, creo en ti. Creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como el miedo en el valor. Creo en ti, mi estrella, creo en ti. Creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como en mi evolución, como en mi evolución. Regresamos a su programa, La Ciencia y el Arte de Vivir, con un gran programa. Estamos hablando sobre el sentido de vida. Y ahorita fuera del aire, estaba yo comentando con Normita y acá con el chico de los controles que nos estaba dando tips. Fíjense ustedes y bibliografía. Qué padre, qué padre que tengamos un equipo de trabajo tan rico. De que hay que dedicar un día más, un programa más a este tema del sentido de vida, pero ya metiéndonos con lo que es logoterapia, con lo que es el señor Víctor Frank. Es uno de sus libros más importantes, El Hombre en Busca de Sentido. Que bueno, igual y ya la semana que entra, ahondaremos más en este tema. Pero pues hoy continuamos. ¿Y por qué les puse esta canción de Creo en ti? Ya ven que yo no pongo cancioncitas de manera zarosa, sino que me gustan las canciones que tienen un sentido, que nos enseñan algo. Ya ven que yo les decía desde la semana pasada, a mí me gusta estar como muy atenta a lo que dicen las canciones y aprender de ellas. Y bueno, Normita, ahorita fuera del aire hablábamos de que ya hablamos del sentido de la vida en todo este primer bloque. Así es. Pero estamos dejando fuera temas fundamentales, ahí les van, a ver qué les parece. Si la vida tiene un sentido, la muerte tiene un sentido, el dolor tiene un sentido, el sufrimiento también tiene un sentido, pero además cada momento de mi vida va teniendo un sentido. Vamos empezando por el sentido de la muerte, Normita. Fíjate que es un tema súper interesante, yo me enamoré de la tanatología, de verdad. Por supuesto, a mí me apasiona. Porque esta parte del sentido de muerte lo vemos como el final de nuestro camino. Ok. Y no estamos preparados para llegar a ese final de esta vida, ¿no? Como puede ser. No queremos. No estamos preparados y no creemos que vamos a llegar a eso. Entonces estamos acostumbrados en vivir a lo mejor en sueños, en ideales, en crear nuestra vida material y a lo mejor no formar y forjar esta parte espiritual para el cierre de mi vida. Exactamente. Y por eso esta canción de Creo en ti. O sea, no puedo dejar de creer en mí, pero tampoco puedo dejar de creer en los otros, pero tampoco puedo dejar de creer en Dios, en la fuente, en la energía universal, o sea, como quiera cada quien llamarle. Tener una fe en particular. Exactamente. Algo que yo he estado aprendiendo muchísimo es el tener que lograr, o más bien el poder lograr este balance vital de reconocer lo que yo soy capaz de hacer, como ser humano, lo que vengo en esta vida, y lo que soy capaz, y más bien de lo que yo valgo como ser humano. Claro. Sin tener que compararme con otro. Y es ahí donde yo encuentro el sentido de mi vida. Ok. Hacia dónde voy y reconozco qué es lo que yo valgo como ser humano y entonces determino qué es lo que yo soy capaz de hacer. O sea, creo que aquí Normita está tomando, tocando un tema padrísimo, que es el amor a nosotros mismos. Claro, claro. No puedes tú amar a alguien si no te amas a ti mismo. Y ese amor a ti mismo, esta parte de fomentar y fortalecer tu amor, tu amor a ti mismo, te implica el creer de lo que tú eres capaz de hacer y el creer que vales como ser humano. Claro. Simplemente por el hecho de existir. Y no importa lo que hagas. Así es. No importa a qué te dediques. Porque igual tú que nos estás escuchando, es que yo es como que los escucho, de verdad. Ustedes podrían estar pensando, pues sí, porque tú eres terapeuta. Pues sí, porque tú tienes un programa de radio. Pues sí, pero tú en tu quehacer. O sea, tu vida tiene un sentido enorme en tu quehacer y todos los quehaceres son importantes y todos necesitamos de todos. Así es. Eres muy valioso en eso que haces. Creo que es lo primero en lo que tenemos que ponernos a pensar. Yo ayer en terapia le decía a una chica, Normita, una chica con verdaderamente un problema de autoestima fuerte, que se lleva a la tarea de observarse en el espejo. Sí. Guau. Fíjate que es una experiencia hermosa. Yo he tenido el gusto de poder participar en la impartición de algunos cursos en cuanto al tema. Y siempre les dejo para el cierre del curso es, tienes 10 minutos para observarte en el espejo. Y saben cuál va siendo la sorpresa? Que al minuto ya no queremos continuar viéndonos. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que estoy viendo. Claro. Porque nada más veo lo que no me gusta de mí. No veo aquella parte maravillosa que yo tengo. Fíjate que algo que les hago yo menciona a ellos es, tienes 10 minutos para estar enfrente en el espejo, hablar contigo mismo, sin mencionar absolutamente ninguna cosa negativa que tú encuentres en el espejo. No puedes juzgarte, no puedes criticarte, no puedes decir, ay qué gorda estoy, ay ya tengo absolutamente nada negativo de ti. Siempre cosas positivas, qué hermosos ojos tengo, qué hermosas pestañas, los poros de mi piel están abiertos para recibir lo que viene en la vida. En fin, o sea, cuántas cosas positivas me puedo decir a mí mismo en 10 minutos, viéndome al espejo desde la planta de mis pies hasta el último pelito que encuentro en mi cabeza. Y de verdad que encuentras algo en ti que jamás habías visto. Y entonces, Lormita, volviendo al tema del sentido de la vida, ¿sentido de la vida y amor tienen toda la relación? Claro. Por supuesto. Y hablando un poquito de la pregunta principal que era la parte de la muerte, cuando yo encuentro este sentido en mí, encuentro el sentido de mi existencia. Y entonces, cuando ya hablo yo de mi muerte, cuando ya acabo, hablo de mi fin, de este camino, lo hago con gusto. Y digo, gracias porque yo he logrado, porque yo he hecho y porque este sentido de mi vida tuvo un sentido. Exactamente. O sea, lo que nos está diciendo, Lormita, es esto. Cuando mi vida tuvo un sentido, cuando yo hago una revisión personal de vida y me doy cuenta que no ha sido estéril, sino que está llena de riquezas y que trascendí y que además dejé una huella y que además, pues la gente que me recuerda, me recordará con cariño. Entonces, ¿puedo estar lista para morirme? ¿En qué sentido puedo no estar lista cuando para morirme? Cuando yo hago una revisión personal de mi vida y me doy cuenta, pues que papalotes y cacahuates. O sea, he hecho absolutamente nada con mi vida o he hecho un desastre con mi vida. Así es. Y fíjate que va un poquito de la mano con el sentido de sufrimiento. Exacto. ¿Qué va? ¿Qué cosas he estado aprendiendo yo y en dónde encuentro ese sentido de aprender de las cosas y de las experiencias que me enfrentan con un sufrimiento, con un dolor? Y entonces, ¿qué hago con eso? ¿Sabes qué? Incluso yo pienso esto. Habría que cambiar el concepto, cambiarnos el chip, el que yo tenga un dolor y un sufrimiento porque no le vemos el lado amable, porque no vemos el aprendizaje y dejamos de pelear con ese dolor y con ese sufrimiento. Sufrimiento. Si tú te hermanas con él, ¿se acuerdan? La semana pasada hablábamos de las cosas o las veo del lado del amor o las veo del lado del miedo. Si yo el dolor y el sufrimiento me empeño en verlo del lado del miedo, todo va a ser catastrófico y fatal para mí. Y un dolorcito de cabeza que era de una intensidad 1, yo misma en mi pensamiento y en mi sentimiento lo convierto en un dolor intensidad 10. Lo mismo que con una situación de sufrimiento. Yo creo que no es tanto que llegue una situación de sufrimiento, te llega una experiencia en la vida. Ok. Y esa experiencia tú decides si la quieres sufrir o la quieres vivir. Ok. Tú decides cuál es el camino que realmente quieres tomar y ok, ya me sucedió, me dolió, por supuesto que me dolió. Sí, claro. Pero ese dolor quiero que llegue a sufrimiento 10. Ok. O que nada más llegue a sufrimiento 1. Y entonces aprendo para qué me sirvió esta experiencia, para qué me llegó a mí este dolor y entonces le encuentro al sentido de esa experiencia. Y lógicamente para llegar a ese aprendizaje y a ese sentido necesito hacer conciencia, necesito reflexionar, necesito activar mi voluntad. O sea, si yo no muevo esas tres piezas del ajedrez, las cosas no van a suceder. El primero de ellos sería la conciencia. Claro. O sea, es el darme cuenta. Darme cuenta para qué me llegó esto, qué es lo que yo tengo que aprender de esto y entonces sí aprender de ello y salir adelante. Exactamente. Pero porque ya lo aprendí. Y ese cuestionamiento de para qué, dime más qué es lo que yo tengo que hacer y qué más tengo que aprender para que entonces esta experiencia de vida que me generó en un momento un sufrimiento. Ok. Puede entonces convertirse en algo positivo. Ok. Y que me haga crecer. Finalmente, yo sé que está complicado un poquito lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura en la que es común que yo sufra. Que no se sufre. En la que hasta me dicen, carga tu cruz, sé víctima, porque si no eres víctima y no haces esto, no aprendes. Creo que la propuesta de hoy día de los que somos terapeutas y nos dedicamos a este campo del desarrollo humano que es tan amplio, la propuesta es, pues vamos aprendiendo de otra manera. Y cuando nos llegue una situación dolorosa de vida, igualmente vamos a verla desde otro punto de vista. Fíjate que incluso hasta cuando haces ejercicio, que te dicen, si no duele, no sirve. Claro, imagina nada más, para todo queremos dolor y sufrimiento. Si no duele, no sirve. Si no te dolió, quiere decir que no hiciste el ejercicio. Que no hiciste bien las cosas. Que no hiciste bien las cosas. Y luego fíjate, un último punto con respecto a los sentidos, el sentido del momento. Toda persona que se cruza en mi vida es para algo. Toda situación es para algo. La cajera que me atendió en el súper, el que llegué a la papelería y no había tinta para imprimir, el que hoy, por ejemplo, los caminos de Normita y de Rebe se hayan cruzado. El que hace un par de días o meses o años, los míos se cruzaron con ellas. O sea, todo tiene un para qué. Incluso el que se me perdió el celular, se me hizo tarde, también tiene un para qué. Diosito nos está echando la mano siempre. Si perdí mi celular, es para algo. Entonces, dejemos de pelearnos con esas situaciones y con esas ideas. Y, bueno, pues nos vamos al corte con una canción que se llama ¿Cómo hemos cambiado? Que a mí me gusta muchísimo. Se darán cuenta ochentera, la mujer. Estos son Sasha, Ben y Eric. Y escúchenla, porque nos habla de cambios. Los cambios están presentes en nuestra vida siempre. Y entonces el sentido de nuestra vida tendrá que ir cambiando siempre. Regresamos. Así como el viento otro abandona todo al paso. Así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da... Cada beso que se da... ¿A quién nos lo abandonará? Así con los años unidos a la distancia. Así como tú y yo, perdimos la confianza Cada paso que se dio, cada paso que se dio Algo nos abandonó Lo mejor que conocí nos separó Nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir Aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Lejos se ha quedado Aquella amistad ¿Qué nos ha pasado? No hemos olvidado Aquella amistad Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegará la hora, vuelvo a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Sueños por cumplir Algo no se ha de vivir Lo mejor que conocí nos separó Nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir Aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Que lejos se ha quedado Que lejos se ha quedado Aquella amistad Ah, qué nos ha pasado Que nos ha pasado Lo hemos olvidado Aquella amistad Aquella amistad Así como el viento lo abandona Todo el pasado Así como el tiempo todo es abandonado La cruz se ha quedado Aquella amistad Ah, cómo hemos cambiado Regresamos a su programa La ciencia y el arte La ciencia y el arte de vivir Perdón, diablo, me cuatrapé un poquito Recuerden que estamos en Lucero del Mediodía Online Ahí es donde nos pueden sintonizar En un ratito más Les doy nuevamente las ligas Las maneras de contactarnos Vía Facebook, vía Twitter Y bueno, pues yo continúo aquí con Normita Mi compañerita de Neuromap Y antes de continuar Normita Vamos comentando un poquito esta canción De cómo hemos cambiado Cambios, cambios Todos los días hay cambios Y a los seres humanos nos dan miedo Tanto los cambios Que cuando se suscita un cambio Parece que pierdo mi sentido de vida Y es parte del duelo que vivimos Claro Cuando algo cambia en nosotros Sentimos que es una pérdida de algo Y lo vemos como una pérdida Cuando en realidad es Ganancia Es ganancia Porque estoy ganando un aprendizaje Porque estoy ganando algo nuevo para mi vida Exacto Sí, pero cuando lo vemos como una pérdida Entonces lo sufrimos Porque una pérdida implica un sufrimiento Eso Y ese cambio entonces lo sufro En vez de vivirlo Y en vez de gozarlo Y dar las gracias Porque llega ese cambio a mi vida ¿No? Por ejemplo Vamos a hablar de ejemplos Cuando los hijos se van Que comienza la familia Bueno, el papá, la mamá A vivir este síndrome de nido vacío O sea, la mamá quiere de regreso a sus hijos Claro O sea, la mamá no quiere aceptar ese cambio Hijitos, vénganse a comer Hijitos, ven y aquí te lavo la ropa Hijito, ven y yo te plancho Pues que levanten la mano Y yo sí que me planchen y me laven ¿Verdad tú? Sí, claro Pero, o sea, este tipo de mamás ¿Qué está sucediendo? No te estás adaptando al cambio No estás pudiendo lidiar con él Y te quieres aferrar a aquello Que tú creías que era lo tuyo ¿Qué pasa con estas mujeres? Que probablemente muchas de ellas Nos estén escuchando ahorita Que yo creí que el sentido de mi vida Era lavar, planchar, hacer de comer Lavar trastes, atender a mis hijitos Etcétera, etcétera Cuando se van mis hijitos Me quedé sin un sentido de vida Claro Si ustedes analizan lo que Normita y yo hablábamos hace un rato El sentido de vida no está afuera El sentido de vida está dentro Hablábamos de equiparar Sentido de vida con amor Qué cosa más hermosa No con lavar trastes y planchar Claro ¿Sabes qué pasa? Que estamos viviendo con tantos apegos en la vida Ok Que ese apego es lo que me hace El no querer generar ese cambio Ok Me resisto Me resisto porque estoy tan apegada A lo que tengo Y estoy tan apegada a lo que soy Ok Que cuando nos llega un cambio Y enfrentamos Incluso por ejemplo Hablando de las personas que se quedan en casa Mujeres que nos quedamos en casa Preparando comida Haciendo de comer De atender a nuestros hijos A nuestra familia Y por algún motivo Tenemos que trabajar Ok Sí Y empezamos a enfrentar un nuevo rol de vida Eso Perdemos el sentido Por supuesto Porque perdimos ya Este sentido De cuando yo era ama de casa Y estaba en casa Y ahora soy mujer trabajadora Y entonces pierdo el sentido De entonces que soy ¿Sabes yo cómo lo decía? Pues es que a mí todo me da risa Y bueno Así soy yo Yo decía Antes cuando yo tenía beca Ahora que no tengo beca Tengo que lavar trastes De un niño Y además Trabajar Salir a trabajar Y de momento ese cambio Claro que te crea un desbalance Claro Pierdes piso Pierdes equilibrio Porque dices En la torre Yo no voy a poder con todo ¿No? Te da miedo Te da miedo Pero fíjate que pasa algo Algo muy importante En esta sociedad actual En donde la mujer Empezamos a vivir nuestra vida Como profesionistas Ok Sí Y la parte de hogar Llega como en un segundo plano Nos dedicamos a estar trabajando 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 A ser la mujer existosa del año Mujer profesionista del año Y donde Y cuando Ajá exacto Donde dejé la otra parte Pero cuando Decido tener hijos Y convertirme en mamá No asumo que ya tengo ese doble error Exactamente Sino que además Tengo que continuar con mi parte laboral Y cuando tenga tiempo Atiendo a mis hijos Atiendo a mis hijos Y cuando tenga tiempo Les doy un abracito a mis hijos Y luego son los chiquitos Que normalmente tenemos en terapia Tenemos en terapia Por supuesto Claro Chiquitos con mucha falta de afecto Con mucha falta de cariño Con mucha falta de atención Con mucha falta de tiempo Y es cuando nosotras Como mamás Debemos de De reencontrar Nuestro sentido de vida Ok Mi sentido de vida Puede apuntar hacia acá Hacia acá Hacia acá Y hacia acá Claro Claro No quiere decir que porque yo Sea mujer profesionista Solamente voy a ser mujer profesionista Y cuando tenga tiempo Voy a atender a lo demás O al revés Cuando soy mamá Solamente soy mamá Y mamá de casa Y cuando tenga tiempo Pues a lo mejor Y ayudo con la economía Ok Porque entonces Nos hace perder Ese sentido de vida De hacia donde quiero yo estar Ahora Yo pienso una cosa A ver qué les parece A ustedes que nos escuchan Y a Normita Si yo digo Mi sentido de vida Son mis hijos Mi sentido de vida Es mi casa Mi sentido de vida Es mi coche Qué pasa si mis hijos Se van a estudiar fuera Perdí mi sentido de vida Qué pasa si por una circunstancia De la vida Pierdo coche Y pierdo casa Perdí mi sentido de vida Entonces Ya sé que ya lo dije Pero no me importa muchachos Lo vuelvo a repetir El sentido de vida Tiene que estar Acá dentro Así es No afuera Todo lo que está afuera Claro que forma parte De lo que yo soy Y es importante Yo no digo que los hijos O el marido No sean importantes Claro que lo son Pero mi sentido de vida Tiene que ser mío Y solo mío Fíjate que sí Charo Cuando Cuando nos damos cuenta Que estamos realmente solos Ok No Y que digo entonces ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hice? Como dice Jorge Bucay ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y con quién? A ver Respóndete estas preguntas Y ese con quién me dice Siempre que tengo que ir Con mis hijos Con mi esposa Ándale Con mis compañeros de trabajo Pero primero soy Exacto Y ese soy Lo hago de la mano De con quién estoy Ok Perfecto Cuando en realidad es Lo que yo soy Lo reflejo Para que me acompañen Los que yo decido Exactamente Mi esposo Quiero que me acompañen Mis hijos Quiero que me acompañen Mis compañeros de trabajo Quiero que me acompañen Mis amigos En este camino De que yo Me forje en mi vida Pero son acompañantes De Y no realmente Que esas personas Se vuelvan Como una parte Esencial en mi vida Exacto En donde dependo En donde ya puedo notar Que hay una situación De codependencia Claro Que sería un tanto El ejemplo que yo les daba Hace rato De la mujer Que experimenta Síndrome de nido vacío El marido se va a trabajar Los hijos ya se fueron A estudiar fuera O yo que sé A dónde ¿Verdad? La historia es que Esta mujer se queda sola Y entonces ¿Qué va a hacer? Claro Se queda sola Es la etapa justo Que de acuerdo a la edad Cronológica Que tenemos Por ciclo vital Nos llegan muchas crisis emocionales Nos llega la menopausia A los hombres también les llega Su segundo aire Y es cuando más divorcio se da Por supuesto Porque perdemos ese sentido de vida Claro ¿Para qué estuve? ¿Para qué me casé con mi pareja? ¿Para qué? ¿Para qué tuve hijos? ¿Para qué tuve hijos? Si de todas maneras estoy sola Nos perdimos En encontrar ese sentido de vida Que ya no sabemos para dónde son Y entonces empezamos a desintegrar Me deshago de mi marido Me deshago de mi casa Me deshago de mis cosas O al revés Me deshago de mi esposa Y entonces empiezo a perderme Completamente en lo que yo soy ¿O sabes qué? Que es un patrón muy visto en México Caemos en el victimismo Así ¡Oh, yo tan buena madre! Que te planché Y te curé la fiebre Y esto y lo otro Y mira cómo me pagas O sea, ¿qué onda conmigo? Tan buena esposa que soy Sí Tan fiel Tan leal Siempre planchándole el pantaloncito Y la camisa Claro Y cuando nos encontramos solos Como parejas Pues ya no reconocemos A la persona que está al lado de nosotros Exacto Porque no le dimos ese sentido A la pareja ¿No? Al matrimonio No la unión Y pues entonces nos perdemos Y es cuando empiezan los divorcios Los divorcios Y las dificultades Y las crisis personales Y las crisis emocionales Que finalmente forman parte De la vida de todos Normita O sea, nadie nos salvamos Que quede claro Algunos nos llegan antes Eso Y algunos nos llegan después Y de alguna manera Quienes siempre se ven también dañados Pues son nuestros hijos Claro Y son los que recaen En esta pérdida del sentido Si mamá y papá No encuentran su sentido de vida Pues imagínate Los pequeñitos Tampoco saben hacia dónde van Y si llega a suceder Y yo lo he dicho O sea, llegan momentos de la vida En que no sé ni cómo me llamo Claro O sea, que me llega Te llega Te llega Así como por todos lados Y no sabes en verdad Ni cómo te llames No sabes cómo Cómo vas a enderezar tu camino Y entonces en esos momentos Cuando yo me doy cuenta Que solita no estoy pudiendo Busquemos ayuda Compañeros Levantemos la mano Levantemos la mano Y para eso está neuroma Exacto Levantemos la mano Para eso está neuroma ¿Sabes qué? Yo creo en absoluta humildad Lo primero que yo necesito Para levantar la mano Y pedir ayuda Es verdaderamente ser humilde Imaginen que yo dijera No, pues como yo soy La tanatóloga De piecera y cabecera De lucerito Pues yo la verdad Es que no necesito ayuda De nadie Estaría yo en un gravísimo error Yo en alguna ocasión Hace un par de años Tuve la pérdida De un bebecito Claro que solicité ayuda Y yo ya era tanatóloga Y yo ya me dedicaba a esto Y ya daba clases Y terapias Claro Busqué ayuda para mí Y busqué ayuda para mis hijos Porque cuando tienes El corazón envuelto En el lío No eres objetiva Claro Claro Y el levantar la mano Cuesta trabajo Cuesta trabajo Reconocer Bajar el orgullo Que necesitas ayuda Aceptar que necesitas ayuda Y entonces sí Levantar la mano Para pedirlo Claro Es decir Te quiero ayuda No solamente para mí Sino para toda mi familia Exactamente Y que además Hoy día Pues la ayuda está en todas partes O sea de verdad El gobierno del estado Nos ofrece una cantidad de ayudas El centro cultural Manuel Gómez Morín Por ejemplo Claro Nos ofrece también Otra cantidad de cosas Nosotros como profesionistas Independientes También ofrecemos Una gran cantidad de cosas Y ahí es un poquito Donde Les voy a enseñar Les voy a ir enseñando El tríptico de Neuromap Este es nuestro logo Ya les presenté A una parte Bueno ya conocen A una parte importante Del equipo Que somos Normita y yo Y aquí Aquí nos dice el tríptico Impulsividad Ansiedad Depresión Trastornos de conducta Y lo que dice abajo A mí me encanta Porque De verdad es cierto No les estoy contando Las muelas Tenemos un 90% De efectividad En tres meses Me gustaría mucho Que en programas futuros Ojalá pudiera venir Personas que ya hemos dado De alta Normita Para que pacientes Nos puedan compartir Su experiencia Exacto Sí, sí, sí Y de este lado Bueno Abajo Adentro vienen más cosas Pero ahorita Se las vamos a ir platicando Mejor les pongo aquí El teléfono Que es el 225-2167 Y bueno Atendemos niños Atendemos adultos Es verdaderamente Una clínica Rica en especialistas No todos Tenemos la misma formación Y entonces Eso hace la situación Muy padre Lo rico Lo rico del equipo De trabajo Que toda quien Tiene una experiencia Diferente Que tiene una trayectoria Diferente Y que tenemos La especialidad Distinta Para poder abordar Todo tipo de conflictos Perfecto Entonces bueno Pues nos vamos A un corte Y nos vamos a ir Con la canción De brindis De Thalía Esta canción Quienes me conocen Saben que me encanta Porque tendríamos Que hacer un brindis Por nuestras vidas Cada día Por lo que hemos logrado Por cuantas veces Nos hemos caído No importa Brindemos No importa que no sea viernes Regresamos Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo Y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo Que hay un Dios Que me endereza De un tirón La puntería Y es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Tantos desiertos Que crucé Tantos atajos Esquivé Tantas batallas Que pintaron Mis heridas Tantos incendios Provoqué Tantos fracasos Me probé Que no me explico Cómo canto Todavía Y es que siempre voy detrás De lo que siento De cada tanto muero Y aquí estoy Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle De la intuición Al alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como estas Por mi vida Tantos festejos Resigné Tantos amigos Extrañé Tantos domingos Muy lejos De mi familia Tantas almohadas Conocí Tantas canciones Me aprendí Que los recuerdos Me parecen De otras vidas Siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Pero hoy no Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle La intuición Al alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como estas Por mi vida Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle La intuición Al alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como estas Por mi vida Por mi vida Y en esas noches De luna Donde los recuerdos Son puñas Me abrazo A mi guitarra Y canto fuerte Mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me hace llorar Yo me abrazo A mi guitarra Y canto fuerte Mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me hace llorar Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle La intuición A la alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como estas Y por mi vida Por esos días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como estas Y por Mi vida Regresamos a su programa La ciencia y el arte de vivir Charo Rosas Con ustedes Les dejo mis teléfonos Cursos Talleres Terapias Es el 442-270-3600 Y mi mail Charo.rosas Arroba Hotmail.com Y aprovecho Para mandarle un saludo Al señor Gustavo López Martínez Que fue quien Fue uno de los mensajes Más lindos Que se recibieron La semana pasada Con respecto al programa Tus teléfonos Normita De una vez Yo tengo Este El 4422-0609-33 Como celular Y mi correo electrónico Es NormaOliviaB Arroba Gmail.com Ahí me pueden Localizar Perfecto Ahora Este En el corte pasado Estábamos hablando De pedir ayuda Estábamos hablando De cantidad de instituciones Que existen Para nuestra ayuda Programas incluso Como este Del lucero del mediodía online Donde el objetivo Primordial Es pues Verdaderamente Dar esta ayuda Tú como persona Neuromap Que no lo diga yo Porque van a decir Que anda con mi vida Cuéntanos Que hace Neuromap Neuromap Es un tratamiento Es un tratamiento Que lleva a cabo Una técnica En donde Fusionamos La terapia Cognitiva Conductual Todo lo que tiene que ver Con el manejo De la terapia Como tal Y también Técnicas meditativas Que nos permiten A través De esta meditación Como una técnica El poder encontrar Nuestro equilibrio Emocional Y junto Con la parte Terapéutica El lograr Un resultado Tan rápido Como es En tres meses La verdad es que Hoy en día Una terapia normal Una terapia tradicional Nos podemos llevar Hasta un año Dos años Trabajando Un solo tema En terapia Y con trabajo Lo vamos sacando Y esto te lo digo También por experiencia Y el ver Los resultados Tan rápido Y no solamente Que ves un resultado rápido Sino ves un resultado Sustancioso O sea que realmente Si nos estamos Solucionando El conflicto Que traemos Eso es La verdad Que es fabuloso Resultados en la escuela Resultados en la casa Además Yo los invitaría A esto Se les puede parecer Un poco extraño Como psicoterapia Con meditación Métanse a investigar O sea Que no lo diga ella Y que no lo diga yo ¿Verdad? Pero Métanse a investigar Científicamente hablando El fundamento Del por qué meditar De por qué la riqueza Del que nosotros meditemos Cuando nosotros meditamos Alteramos el campo Electromagnético De nuestro cuerpo Cuando nosotros meditamos Alteramos las ondas cerebrales En nuestro cerebro Entonces bueno Investiguen Visítenos Incluso Me voy a atrever Aunque el jefecito A ver qué cara me hace Pero vamos a regalar Cinco evaluaciones Cinco evaluaciones Perfecto Para las personas Que llamen a Neuromap Al 225-2167 Y digan pues Que escucharon a Normita Y echaron En la ciencia Y el arte de vivir Tendrán su evaluación Gratuita ¿Qué más productos Nos ofrece Neuromap? Mira Neuromap Estamos trabajando Principalmente Con técnicas Con niños Con niños Con problemas conductuales De todo tipo No solamente niños Que estén diagnosticados Con trastorno Con déficit de atención Sino O cualquier otro trastorno Incluso Les compartí Hace un ratito Mi niña Tiene un trastorno Tiene trastorno De Asperger Y yo pasé Con N cantidad De terapeutas Que no sabían Ni lo que era Asperger Entonces El trabajar Con todo tipo De problemas conductuales Con niños Con adultos Con adolescentes Que hoy en día Ya apenas Aprenden a reconocer Que tienen un trastorno Y que nunca Lo trabajaron También con ellos Estamos trabajando Directamente No necesito Tener un problema Conductual Para requerir una terapia Trabajamos Con parejas Con parejas Que tienen Ciertos conflictos Desde el No me llevo bien El desde Me quiero comunicar Bien con mi pareja Hasta personas Que Pues ya están En proceso de divorcio Y estamos trabajando Con ellos En este trance Es una terapia Es una técnica Tan rica Que nos permite Trabajar con ellos En muchos aspectos De la vida Ok Hace ratito Que yo te mencionaba Otros productos De Neuromap Neuromap Estamos trabajando Sí Estamos haciendo Este Pláticas Pláticas A los papás Pláticas A los maestros Para darles a conocer Diferentes técnicas Que no solamente Implica El Tengo alumnos Con conflictos Tengo alumnos Con problemas conductuales Que en muchas ocasiones Nos limitan La misma Escuela Los mismos padres Nos limitan En poder intervenir Y nos mandan A sus hijos Con problemas A tenerlos en el aula Ok E imagínense que tienen No tienen un niño Con problemas Claro Tienen 8 o 10 niños Con problemas Hasta 30 Niños con problemas conductuales Que hoy en día Tienen muchos limitantes Los maestros El poder actuar Con los niños Exactamente Tienen muchas limitaciones Ya por reglamentos Por derechos de los niños Por derechos humanos Y cada vez se les ha restado Y cada vez se les ha restado Muchas herramientas A los profesores Para poder trabajar Con estos niños Entonces nosotros Estamos dándoles pláticas En el Gómez Morín Todos los martes De 6 a 8 Son las pláticas Para profesores De 4 a 6 Son las pláticas Con los papás Para que puedan Tener estas herramientas Dar más herramientas Además ahorita Neuromap Está por abrir Una nueva modalidad Que es El trabajo grupal El trabajo grupal O sea la aplicación De la técnica Neuromap En grupo En muchas ocasiones Fíjate que nos hemos Enfrentado Con papás De chiquitos O incluso personas Que no tienen al alcance El poder asistir A una terapia Como tal Porque no tienen Los recursos Los recursos Para poder pagar Un tratamiento Entonces hemos creado En Neuromap Una estrategia grupal Que nos permita Llevar Esta herramienta Esta técnica A personas Que no tienen Esta facilidad económica Pero que Tienen el interés Y con el recurso Que cuentan Pueden participar En una terapia grupal Y al minimizar Los costos Pues nos llega La técnica A más personas Claro Aquí los requisitos Que estamos pidiendo Para entrar a esta fase Grupal de Neuromap Es pues Es presentar una carta Haciendo la petición Contando en esta carta Un poquito Cuál es la problemática Que se vive en casa O en el colegio Y además Pues se hace Un estudio socioeconómico Para determinar La cantidad A pagar por la persona Exactamente Esto nos quiere decir Que no vamos a establecer Una cuota fija Para todas las personas Cada persona Tiene una situación Diferente Tiene una limitación Diferente Entonces vamos a realizar Un estudio socioeconómico Que nos va a permitir Determinar en conjunto Con la persona Cuáles son los recursos Con los que pueden disponer Para el pago De la terapia Claro Y finalmente La intención Pues es llegar A más y más Y más personas Que el uso De una terapia No se limite A gente que tiene Unas grandes posibilidades Económicas Sino que pueda ser Accesible para todos Porque los problemas Nos pasan a todos Yo siempre digo Que en la vida Estamos todos Todos Y la verdad Es que esta técnica Ha tenido tanto éxito Y la verdad Tenemos muchísimas Satisfacciones Que queremos compartirlo Con estas personas Que no tienen Ese recurso Suficiente Para poder accesar A nuestra terapia Bueno estamos abriendo Esta posibilidad Entonces vamos a tener Todo el resto Del mes de enero Para recibir Las cartas De solicitud de apoyo Y las cartas de intención Realizaremos La primera semana De febrero El proceso de evaluación La plática informativa Para que podamos Nosotros arrancar Con nuestro grupo Máximo La segunda semana De febrero Y estos grupos Tendrán una duración De 15 sesiones Que son 3 meses Lo mismo Que tiene la técnica Y que Será prácticamente Con la misma Intención Y con los mismos requisitos Que trabajamos De manera individual Que tenemos que tener Los mismos resultados Y con las mismas ganas Y ahí vamos a participar Algunas de las terapeutas Que formamos parte Del equipo Para que podamos Llevar a cabo Esta técnica Entonces esperamos Sus cartas Perfecto Y bueno pues ahora Como conclusión Del programa Yo nada más quisiera Decirles esto Con todo mi corazón No importa Que nos esté pasando Todos podemos encontrarle Un sentido a nuestra vida Todos podemos estar mejor Ante todos Existe la posibilidad De encontrar un alguien Que nos ayude Nada más es cuestión De tener un poquito De apertura De levantar mi antena Y darme cuenta Que hay mucha ayuda Para mí Y entonces bueno pues Quiero agradecer A Lucerito Santana Presidenta de Lucero del Mediodía Multimedios A Javier García Santana Que es director general De Lucero del Mediodía Online Darle las gracias A Rebequita Monroy Gerente de producción A Rodrigo Escobar Que está en cabina Muchas gracias Rodriguito Por tu paciencia Y a Lucerito Padrón Y a Temis Que ellas están En redes sociales Les agradezco muchísimo Nos vemos la semana Que entra Y tengan un excelente Mañana Día y noche Porque quien sabe Que ahora nos vean All I do Is dream of you The whole night through With the dawn I still go on Dreaming of you You're every thought You're everything You're every song I ever sing Summer Winter A Z-t-t-t-ba-ba-da-da-da-da In spring And weathermore Gracias.